Mike, un placer saludarte como siempre, muy buenos días, para muchos la pelea más esperada del año y eres tú uno de los protagonistas. Es una pelea muy grande, muy importante, en realidad el mundo del boxeo se merece de este tipo de peleas, yo estoy contento de poder ofrecerles una pelea como esta, donde dos campeones mundiales invictos en su mero apogeo se enfrentan, no es muy común que sucede algo así, pero esta vez estamos contentos de poder dar eso al público. Mikey, si quieres ver cosas que nunca has visto antes, tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes, eres un hombre aventado, un hombre que te gusta el riesgo y lo estás tomando, aunque mucha gente no cree, pero yo sí creo que lo puedes lograr. Gracias, sí, mira, estoy siempre en busca de grandeza, peleas que me atraen, peleas que me motivan son peleas como estas, peleas que presentan retos, a contra de lo que el mundo critica y dice, yo estoy dispuesto a enfrentar a los más grandes, a los más fuertes, a los más peligrosos que haya, y es por eso que existimos esta pelea con Eros Pants. Deja preguntarte algo, porque yo analizando el mundo del boxeo, estrellas mexicanas, de sangre, de raza, están Canelo y tú, las grandes, grandes estrellas, pero te pregunto lo siguiente, porque me decía a tu hermano, Mikey merece un contrato igual que el de Canelo y creo que neta te lo mereces, porque son las dos estrellas más grandes del boxeo mexicano. Mira, eso ya los contratos, así una cadena o algo, eso sale sobrano. Ahorita yo mi meta es nada más ganar esta pelea, demostrarle al mundo y a todos mis seguidores que soy un gran peleador. Ya lo del dinero es lo de menos, ahorita no es mi enfoque, mi enfoque es ganar esta pelea para, como te dije, demostrarle al mundo todo lo que soy como un boxeador. Se anticipa que él suba como un mediano, como 160, por eso tienes al medallista de plata de Brasil, esquiva falcado próximamente contigo. Sin duda, el tema de que suba como 160 es una realidad. Sí, él es un peso welter, pues que se dice que batalla en veces, es natural, es grande, él se va a rehidratar bastante en la hora de la pelea. Estamos pensando que muy probablemente suba arriba del ring en unas 160 libras. Entonces, pues es algo que tenemos ya en conocimiento, ya sabemos que así va a ser, pero es parte del reto, superar, vencerlo con otros métodos, con otras estrategias para que el peso no sea el punto de distinción de la pelea. Hay que ganarle con otras cosas, velocidad, el tiempo, la explosión, el contragolpeo, hay muchas cosas que van a definir la pelea. Dos preguntas más rápidamente. No te define que seas un hombre de avaricia, que te mueve el billete. Es bueno tenerlo, pero no te mueve eso. Lo que sí te mueve es escribir historia y estás a punto de hacerlo. Sí, es lo que más me motiva, en realidad es lo que más me emociona poder colocar mi nombre en el mundo del boxeo, en los libros del boxeo, en la historia. Entonces, es lo que me motiva, es lo que me mueve, es lo que siempre he querido lograr y ahorita estamos pues en esos últimos pasos para poder lograr historia y dejar el nombre pues grabado. Cierro con esto. La gente no puede olvidar que tus raíces, como muchos peleadores, son humildes. Tu jefe, tu familia se partían literalmente el lomo en los campos de fresas y eso ustedes no lo olvidan, por eso seguramente la humildad. Mira, la humildad viene de mis papás, de mi mamá, de lo que ellos nos han inculcado desde pequeño. Yo recuerdo cuando ellos todavía llegaron de trabajar, de los files, de los files de Oltner, de la fresa, trabajando. Entonces, eso siempre lo vamos a recordar, nunca se nos va a olvidar de dónde vinimos, de dónde viene mi papá, mi familia, la cultura. Y entonces es por eso que sigo con los pies bien implantados en la tierra. No me creo mejor que nadie, no creo que soy mejor o más que nadie. Todos somos iguales, tengo las mismas oportunidades. Entonces, yo solo hago mi trabajo arriba del ring y pues sí agradezco el apoyo que la gente me brinda, pero se pueden relacionar con eso. Yo peleo arriba del ring, así como yo peleo en afuera por su vida, por una mejor vida, pues yo lo hago arriba del ring. Qué bonito mensaje. Finalmente, un saludo para la gente de No Puedes Jugar Boxeo. Mira, un saludo. Muchas gracias por todo el apoyo. Estaremos muy pronto de regreso y pues les agradezco todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Mike. Un placer. Bendiciones, campeón. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo!